José María, vamos a ver, yo creo que hace falta que esta sociedad se ponga a pensar un ratito. Por eso, sí, sí. Un pelín. O sea, tú eres un señor que has cotizado por el máximo en este país y te jubilas. Y cobras una pensión que me parece que el máximo está entre 2.500... 3.000 y algo. 3.000 euros. 3.000 y algo con la última subida, dicen. Genial, claro, porque es que han subido igual a los demás arriba. 3.000 euros brutos, brutos, ¿eh? Sí, porque se quejaron de que era exagerado que alguien cobrara en España eso. 3.000, son brutos. Perfecto, 3.000 euros. Y tú, que has trabajado toda la vida en una compañía grande, te hacen consejero de una de esas sociedades importantes y te dan, y estoy hablando de un caso real, no estoy hablando... 300.000 euros al año como consejero, ¿vale? Bueno, pues, ¿es compatible con la pensión? Sí, sí, sí. ¿Me lo podéis explicar? Una cosa es una cosa, te dirán, y otra cosa es otra cosa. Y sobre todo que el que ha hecho... ¿Es razonable? No, y sobre todo que el que ha hecho la ley de la compatibilidad suele estar muy en este caso. ¿Pero es razonable? No, pero es... ¿Es razonable que tengamos el número de pensiones no contributivas que tenemos? ¿Y que tengan casi el mismo tratamiento que los que han cotizado durante 40 años? Eso todavía es más irracional. ¿Eso es razonable? ¿Es razonable la desprotección completa, por ejemplo, de las viudas? ¿Tan feministas y tan la leche que cuando se muere el marido resulta que la viuda cobra a la mitad, es que le bajan el alquiler a la mitad a la viuda? ¿Es que la compra le baja a la mitad? ¿Es que la electricidad de la casa, porque se ha muerto el marido, le baja a la mitad a la señora que ha quedado viuda? ¿El gas le baja a la mitad? ¿El teléfono le baja a la mitad? ¿Alguien, alguna de estas feministas sale a hablar de las viudas de este país? ¿Las amas de casa que han dedicado su vida a cuidar a sus niños? ¿Tienen alguna protección? ¿Tienen algún subsidio? ¿Tienen algo? ¿De qué feminismo estamos hablando? ¿De qué coña? Se te ve muy beligerante hoy, ¿eh? No, no, muy beligerante no, es decir, nos están contando todos los días lo que cuesta una cama en un hospital público y lo que cuesta en un hospital privado concertado, y veis resulta que es el doble, o en un colegio concertado y en un colegio público, y veis resulta que es el doble. Con peores resultados. Además, ¿alguien lo pone sobre la mesa? No, todos acojonados, no, 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 alguien ha puesto, salvo Vox, que ha hablado del cheque escolar y de que los padres simplemente tengan el dinero para pagar la educación de sus hijos y elijan libremente el colegio de sus hijos. ¿Sabes lo que ahorraría este país? El Instituto de Estudios Financieros hizo un informe brutal en el que hablaban de 95.000 millones de euros, lo que se podía ahorrar con el tema solo de las competencias que estaban solapándose entre comunidades autónomas y el Estado. Y las ineficiencias. 95.000 millones. O sea, escucha. Y Riera y compañía están hablando de 150. De Puigdemont y de Uncullu que dice que hay que cambiar la posición para que Galicia, el País Vasco y Cataluña se sienten bilateralmente con el Estado para negociar el que harán en el futuro no ya lo que les salga de las pelotas, que ya lo hacen, sino además les quiten la mitad de las pelotas al resto de los españoles. ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor!